¡Eso es el presidente electo! ¡Eso es el presidente electo! Decidimos que después de ganar, íbamos a cobrar. ¡Y estamos cobrando! ¡Estamos cobrando! Hoy, el mundo entero sabe lo que sabemos los venezolanos. Ustedes lo han visto con sus propios ojos. Cada una de las actas de votación emitidas por el Consejo Nacional Electoral en las mesas del 28 de julio, que son la prueba irrefutable, irreversible, de que ganamos el 25 de julio! ¡Suscríbete al canal!